Vete de morro, que tienes el C4 del morro, eh Vale, aquí han reventado ya un tanque Ahí tengo el otro ¡Alejate del fuego, tú! Ahí tengo el otro, ahí tengo el otro ¡Reviéntalo, ahora! ¿Sigues teniendo el maquillaje? Bien, bien Ahí ha salido un misilazo de allí Ya lo has visto ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Ezquierda? Sí, 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 voy por la llanura No puedo, no puedo reventarlo, me está disparando Vale, vale, ¿sigues vivo? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡No, man, man! ¡Buah, tío, me viene un misil! Me venía un misil, tío O sea, el tanque te está... O sea, estás tú yendo por el tanque Y el tanque se fija en mí Es que yo estaba por detrás, tío Estoy a tu lado Ya, ya, y el tanque también Míralo Estoy detrás suyo, tío Mira, no puede matarme, tío ¡Mira, mira! ¡Que levanto el tanque, tú! ¡Lo han reventado! Vale, bien Bueno, lo he distraído Sube, anda Ponga más maquillaje Bien Por allí ya he visto más tanques Vamos a ir por la llanura Que si no... ¡Ahí hubo! ¡Míralo, míralo, míralo! El VTR Se va a ir a tomar por culo ¡Me he pasado! ¡Oh, no! ¿Sí? ¡Perfecto! Vale, bien Te he pasado ¡Vámonos! Ponga, ponga guapa Dale, dale ahí Vamos Ya he visto otro Esta es la mejor Más reventar tanque ¡Pfff! Tío, hostia Saltarle con un paracares encima ¿Qué va? Ir con el... Eso es Paranoops Ir con el sniper sneaky piki por detrás ¿Qué va? ¿Para qué? A rompearle con tu coche ¿Dónde cargamos un T4? Y es que lo mejor Es que tu coche quede intacto ¡Mira, mira ahí el tanque! ¡Míralo! Ah, pues no era un tanque Lo que sea Hay muchos soldados ¡Agracate al tío! ¿Qué tío? Ah, mira, mira aquí ¡Explota, explota! Y me la has dado Ya, ya, ya lo he visto Voy a bajar Vale, vale Reventado Me piro en el coche Que no sé dónde se me ha pirado El guión y está por aquí En el lago, ¿eh? Está en la otra columna del puente ¿Has muerto? Sí Vale, pues me voy a una zona Un poco más segura No, es que me viene un tanque, tío Viene un tanque, viene un tanque Vámonos aquí de atrás Y me pones unas T4 Y le petamos ¿A dónde vas? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Qué has hecho? Aquí, aquí Ponme unas T4, o sea, qué 50 metros Corre, corre Corre que viene un helicóptero Madre mía Te acaba de rozar Una bala de cañón Vale, míralo, míralo, míralo ¡Míralo! ¡Explota! ¡No, tío! ¡Puta mierda! No me ha dejado Me he quedado a nada, tío Por esta carretera Hay dos tanques Y ya acabo de ver a uno Y vamos a saltarle desde aquí Dentro de ese edificio habrá dos Mira, 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 mira Mira cómo vamos a saltar desde aquí Joder, esperaba un salto más fuerte ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo! Perfecto, tío Oh, pero tú también has muerto Sí, pero da igual Te has llevado a tres Bueno, a ti contando contigo Dos Te he llevado a dos Si te atropella no pasa nada Vaya No Como cuando me explotas con C4, ¿no? Tú lo puedes matar si abandonas el vehículo Y dejas que me atropelle el vehículo a la carrera Te tiene que haber pasado más o menos dos segundos Suena tentador Bueno, vamos allá Creo que veo un tanque Hay un tanque detrás del edificio ¿Detrás del edificio? Vale, pues vamos a dar un rodeo No, es un antiagüe No, tío Hay un bombardero, tío Vamos a pulirle Vamos a pulirle Vamos a pulirle Está al fondo del todo Acabo de ver cómo han salido sus misiles de allí Creo No, tío Misil, misil guiado Voy a intentar esquivarlo Vale, ya está Esquivado Hay un tanque ahí en la carretera Pero que es un tanque tanque Sí, pero está sin conducir Pero lo empezará a conducir dentro de poco Así que espérate aquí Vale Nos están disparando Alguien nos dispara Sí, el helicóptero ese Vale Pues debajo del ponte Vale, espérate aquí Porque va a venir el tanque seguramente Vale Mira, allí veo un tanque Veo un tanque por allí Sí, lo veo Vete, vete Acelera, acelera, acelera Que está por ahí Está detrás de la roca Acelera Vale, he visto Hay dos además Estos nos los comemos Con patadas Tres, dos, uno Ya Ya, 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 ya Bien, perfecto Me piro Me piro de aquí Corre, corre Vale Hay que ir a tape Están bastante lejos Muy, muy lejos Sí Vale, están a unos De 150 metros Hoy Me ha toscao Vale, bien Mira, mira, míralo Míralo Hasta lo tenemos ya aquí Surprise, motherfucker Explótalo Ahora, ahora Oh, tío Buena, buena Ya está Lo has matado por lo menos Uno se ha salido a tiempo Creo que ya te tienen pinchado Cuando haces Sí, tío No pierdo tiempo Vale Mientras tanto Voy posicionándome Vale, quieto Espera, espera Aquí no, aquí no Mira dónde estamos Mira los Los BTRs ahí No, tío Puto muro de mierda Hasta luego, Yuvo Este es nuestro fin Hostia, que no, que no Que escapamos Que escapamos Hostia No sé No sé Le he pitado, tío No puede conducir así Por la vida Ya empezamos Con los putos bombarderos Los putos jets Sí, visto Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Está detrás del edificio Desde aquí también se ve Hay un tanque aliado Apuntándole Igual ya no tiene sentido Ir a por él No, no, no Sí que tiene Míralo Sí le va a ganar Vamos a apoyarle Mira, mira cómo retrocede Míralo, míralo, míralo Está todo cagado Revientalo ¡Lol, lol, lol, lol! Me ha vuelcado el coche Me ha vuelcado el coche Que muero Que muero, tío ¿Ha muerto el tanque? ¿Has destruido el tanque, tío? Lo desvuelco No, no Ya lo ha reventado El capullo ese A cuchillazos No creo que Que se desvuelque Vamos a buscar un coche ¿Pero has matado al chaval? No, no he matado a nadie Lo han reventado justo Ah, vaya Míralo Mira, mira, mira Mira el coche Está aquí al lado Corre, vámonos Me subo y nos vamos Que hay un tanque ahí ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira el tanque! ¡Mira, corre, corre! ¡Sube, sube! ¡La te ha matado! ¡Joder! Tío, me pongo aquí Y te espero Con la calma ¿Me pongo pepino, chaval? Sí, sí Se escucha el tiro Venga O sea No es que me haya matado La explosión Me ha matado el misil De por fin Está desintegrado, tío Eso es puntería Y lo demás son tonterías Mira, míralo allí De frente, tío De frente Que se va a comer Un AC4 ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Bien, perfecto ¡No la has matado! ¡No la ha matado, tío! ¡No jodas! Vete por detrás De la fábrica Estoy Te espero aquí Con el coche Estoy aquí Estoy aquí ¡Oh, madre mía! Cómo lo ha atropellado, tío Esto lo he grabado, tío Tienes que ver Cuando suba el vídeo Cómo he atropellado Al chaval ese Con mi coche, no A ver, tanque Hay un tanque en Fox Pero desde donde acabamos Desde donde acabamos a salir Voy a 210 por hora Uy, ese del fondo Uf, nos va a reventar Míralo, míralo Míralo, mira, mira el coche Mira el coche Menuda la vuelta que se ha dado Te ha reventado un Un LAV te persigue por detrás Joder, me cago en su vida No es tan rápido Pero eficaz es un rato ¡Oh, oh! Me ha visto Me ha visto ¡Estamos muertos! Y tanto, tío Yo me tiro aquí Y dejo que pase la tormenta Tío, me se han pillado Tío, el tanque viene a por mí Y no es el tanque Hostia, estoy capturando Una bandera A lo tonto Mira, mira, mira Que capturamos la bandera Desde aquí Pero es que ya sabes Que hay alguien en el puente Sí, sí ¿Lo vas a matar o qué? Tío, estoy cagado, tío Estamos al lado de su spawn Yo también Es que no quiero ni asomar, tío Mira, mira, mira Otro VTR, tío Madre... ¡Uy, uy! Me he subido ¡Mierda! Nos han visto Te he dicho Que hay un pronunciador Ya, ya Ese no se había visto De antes En cuanto haya asomado Yo psh, psh ¿Dónde estás? En GEM Tú, tío Te ha atravesado Hostia, que me atropella El tanque, tío Vámonos Vámonos El tanque Mira, mira, míralo Mira Subo usted Vamos a ir tocando el claxon Cada vez que vaya Por un tanque Joder Si es que está todo lleno De agujeros Vamos Vamos por aquí Mira, ahí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Ah, no, era ¿Qué coño era? Estaba por aquí, ¿no? Joder, un puto Viper Me ha matado el helicóptero, tío Ya, 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 tío Es que estoy hasta los huevos Es que es imposible Mamoverse por el mapa Ellos también tienen que estar Hasta los huevos De nosotros Es imposible salir Como un tanque Sin que me revienten Nos tienen caladitos ya, eh En verdad Que sí, que sí Que hay Muy caladitos A mí me está persiguiendo Sí, sí, sí Pero no me mata Eres un puto gafo, tío ¿Cómo te ha perseguido? Yo no sé ¿Cómo coño? Puta gente viciada Te igualaba la velocidad Te perseguí siempre con el moho De moho Es que Vete al buggy de base Son unos putos pros, tío Vámonos Pues vamos a ir maniobrando Vale, métete por el hueco de aquí Vale Estoy bien Vale, a mi señal, eh ¡Hostia! ¡Ahora, ahora, ahora! Que no, que me ha matado Un puto campero Desde la colina Con un MF7 Ups Si te sirve de consuelo Hecho que Que el tanque se suicide Ahora vamos tres Bien ¿Qué coño estás tocando? Ahí abajo Bueno Por cierto Tengo el T4 en la base Lo puedo reventar Desde la cabina ¿En serio? ¿Sí? Lo malo es que tú morirías Pero por lo menos O no No morirías No sé El coche explota No explota Mira, mira el tanque Mira el tanque Mira el tanque No, gilipollas Nos ha revelado Ahora, ahora Reviéntalo No, tío Muy tarde Y me ha reventado el tanque Tengo un impactado 86 O sea, acabo Voy a ponerle 6 T4 O sea, me acabo de hacer con su tanque Mierda ¿Estás listo? Vamos a volar un poquito Bueno, más bien van a volar ellos Un poquito A ver, que tengo más por aquí Un poco de roca ¿Y ahora mismo revento el T4? Pues que muero Sí, es que sí que muero Pero es que tiene que haber alguna forma de no morir No ¿Qué cojones? Hemos pillado un bache, tío Hemos pillado un mal bache, tío Es que no hemos salido ni en la tabla de muerte Qué putada, tío Puto karma Eh, quieto Voy a ponerte Voy a ponerte todos en el morro Déjame, pato Uy, va, me he salido Se te ha quedado una en el suelo, tío Cóquela Cóquela pa luego Oh, ponla, ponla Ponla, ponla Venga, tío Venga, sube, sube Mira que eres tonto, tío Y luego no hace una mierda, ¿sabes? Esto es un trabajo de todos los agujeros de T4 Ahora sí que vamos a tope, tío La putada es que esto va un poquito más lento Mira, ahí, allí, allí Allí lo petamos Mira, lo has visto tan que Vamos a por él Con tres tiros nos revienta Como, sí, pero no Con tres tiros no, por uno ¿Nos puede reventar con uno? No jodas Tenemos el T4 cargado Ah, también es verdad Muy cierto O sea que tienes que ir de sigilo ¿Qué sigilo? Esto es un puto tanque, tío Revienta, revientalo, tío Revientalo Ahora, ahora Revientalo ¿Qué coño? No, no ha reventado, tío ¿Qué mierda es esta? Al final me lo cargo yo ¿En serio no ha reventado el puto tanque, tío? No, no te preocupes Es una estrategia Derecha, derecha, derecha ¿Ves? No pasa nada Mira, otro buggy Saludemos Aquí hay un tanque Pero no pasa nada Vamos a por el lanzacohetes No, tío Puto helicóptero Ya está, ya empieza Me ha reventado el motor Me ha reventado el motor No puedo girar Recupera, recupera Hasta luego Al arbusto Al arbusto Al arbusto Al arbusto Te ha reventado ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que te ha reventado, tío Pero yo he reventado He reventado los dos, tío Está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Prepárate Trece Prepárate Prepárate Revientalo Ahora Ahí estamos Ole A tomar por culo todos Y hemos ganado